Bueno, hoy era el día en el que estrenaba su cargo el ministro Hernán Lacunza con mucha expectativa respecto de medidas, que medidas no llegaron y sí tuvo tres ejes. Uno de esos ejes de, más que anuncios, las declaraciones que hizo Hernán Lacunza es mantener la estabilidad cambiaria. El presidente me dio un mandato central, no excluyente, pero sí subordinando a los demás objetivos, que obviamente son múltiples, pero uno principal, que es garantizar la estabilidad del tipo de cambio como objetivo de primer orden en este periodo electoral. El tipo de cambio está largamente por encima de su valor de equilibrio, definido como aquel que balancea, equilibra intertemporalmente la relación comercial y financiera de Argentina con el resto del mundo, para decirlo en criollo y también como ex consenso entre los analistas y en particular, como lo ha manifestado el candidato que más votos obtuvo en las recientes elecciones primarias, no hace falta un tipo de cambio más alto. Todas las herramientas necesarias para que el tipo de cambio no abandone el rango de precios en el que se movió la semana pasada, limitando inclusive una excesiva volatilidad que genere, como dije antes, una innecesaria volatilidad o incertidumbre sobre los ahorristas y los inversores. Y en el día uno de la gestión el objetivo se cumplió. El dólar se mantuvo allí estable, una leve baja de 73 centavos, terminó como veíamos en 57,39. Exactamente. Día uno. Lo que se llama ahora el dólar Alberto, ¿no? Que ese es ese nuevo techo que hasta ahora no tenía el dólar, que es de 60 después de que Alberto Fernández dijera que ahí le parecía un dólar de equilibrio. Porque, claro, se habían perdido la semana pasada todas las variables económicas que se manejaban hasta el momento. Pero también hubo una declaración que de alguna manera llevó cierta tranquilidad también a los mercados que tiene que ver con garantizar al fondo el pago de la deuda. Exactamente. Más que con garantizar el pago de la deuda, Ari, con... O las pautas. Exactamente. ¿Va a cumplir el gobierno después de los anuncios que hizo la semana pasada con la meta de déficit fiscal que le pide el Fondo Monetario? Bueno, esto decía el nuevo ministro. Bueno, garantizaremos el cumplimiento de las pautas fiscales establecidas en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Justamente en el día de ayer me contacté, me comuniqué telefónicamente con las autoridades del organismo internacional. Quedamos en que en los próximos días estarán haciendo la visita convencional de revisión de las metas del fondo. ¿Cuándo sería la de la cuarta revisión? La quinta. La quinta revisión. Así que, bueno, eso sucederá en los próximos días. Ahí estaba la cunza, que también habló acerca de dónde viene el problema, digamos, ¿no? ¿E hizo una especie de autocrítica o de mea culpa? Algo, algo de eso, porque en el momento en el que convocaba el diálogo a la oposición, también hablaba de la herencia y los errores propios. Está pedido y ya lo he hecho algunos de ellos y lo voy a completar durante el día de hoy, que convocara a los referentes económicos de todos los espacios que compiten en estas elecciones para ponernos de acuerdo, como hombres de Estado que debemos ser, en algunas condiciones básicas para preservar esa estabilidad como condición de primer orden. En último lugar, es cierto que los resultados económicos en términos de bienestar, medidos por crecimiento e inflación, han sido inferiores a los esperados. Seguramente fue una combinación, como ocurre siempre en economía, nunca es unicausal, una combinación de herencia, errores propios y algo de mala suerte.